Saludos para Edi, ahí está para Edi Fabricio Sandojai, Jesús Llora Oye Violeta, muchacharillo, oye Pedro Tuyas Ayala, Albert Núñez, Jesús ¡Ja, pobre Paisano! Todo a lo que pasó, cuando pasó Eres el hijo de tu cariño Ahora quieres volverte muy tarde Ya tengo en mi corazón un nuevo amor Si no debes ser sin mi querer Me sabe todo el amor, no es tu placer Pero no debes ser sin mi querer Hoy en años no me hiciste amanecer Agüita de hierba luisa, agüita de hierba luisa El idioma yo le sigo que ya no me simpatiza Agüita de perejera, agüita de perejera Y si llore lo que llore por ti ya no siento pena Ahora tengo un cariño bonito Y lo llevo guardando en mi corazón Ahora tengo un cariño bonito Y lo llevo guardando en mi corazón Esperaste que me enamore otra vez Para volver a buscarme Cuando ya está todo, todo perdido Y ahora Solo contigo, braquita Pero sin llorar Y me orgullo es El origen de la iluminación Vamos callan, cabrón, abrazo grande De la animación Cripo Producciones Contigo, mi hermano Y Eva Arif, arif, sabor Todo lo que pasó, cuando pasó Eres el chico de todo el cariño Ahora quieres volver muy tarde Ya tengo en mi corazón un nuevo amor Decido desmerecerse mi querer Pero en cambio solo me siento padecer Aguita de hierba lisa Aguita de hierba lisa En mi idioma yo les explico que ya no me simpatiza Aguita de berengena Aguita de berengena Aguita de berengena Así llora y lo que llora Por ti ya no siento que va Ahora tengo un cariño bonito Y lo llevo guardando en mi corazón Por ti ya no siento que va Y lo llevo guardando en mi corazón Aguita de hierba lisa Aguita de hierba lisa Y lo llevo guardando en mi corazón Y lo llevo guardando en mi corazón Salud, salud Salud, salud Mal el cumpleaños señor, Alejandro, el pequeño Adrián Y que viva la cumpleaños Que viva la cumpleaños Y y y y... Ra! Y y y... Ra! Y y y Ra! Y y y... Ra, Ra, Ra! Y y y... Y y y... Ra, Ra... ¿Cómo, cómo? Ra, Ra... Ah, yeah.